Soleon lo perdió todo y Odalis le responde, Yerimo hay su embarazo, ya apareció Richie O'Farril, Uki Love en Colombia, la casa de los famosos, todo esto y más en este video. ¿Qué onda gente hermosa? ¿Cómo están? Yo quiero iniciar este momento para contarles algo y es que quiero que sean las primeras personas en saberlo y si lloro, perdónenme, pero es que estoy muy emocionado. Hace como dos o tres videos atrás les pedí su ayuda para poder cumplir uno de mis sueños y quiero contarles que se logró y TikTok me eligió para irme a Los Ángeles, a Bitcoin, que es la convención más importante del mundo de YouTube. Y estoy demasiado emocionado porque obviamente ustedes me ayudaron y aparte que una red social me haya elegido por mi contenido, por mi forma de ser y por lo que sea, me emociona demasiado. Así que familia, literal en menos de dos semanas me voy para Los Ángeles con dos creadores de TikTok, que justo ahí en mi perfil les voy a estar contando con quién voy, qué voy a hacer, qué va a pasar, estoy muy feliz. Me voy a ir varios días, así que es muy importante que ustedes me acompañen en esta aventura y que estén ahí conmigo. Y nada, de verdad, gracias porque ya vamos a cumplir casi seis años de hacer contenido y cuando yo empecé nunca me imaginé tener todo este montón de oportunidades. Porque aparte es un logro mío, pero también es un logro de ustedes que están ahí detrás de esa pantalla viéndome y apoyándome en todo lo que hago. Así que de corazón, muchas gracias y pues nada, nos vemos en Los Ángeles, Dios mío. Ay Dios, con esta emoción me voy a tener que calmar para empezar a darles todas las noticias, Dios. Pero bueno, el primer tema que vamos a hablar tiene que ver con la casa de los famosos. Ya hubo nominados, fue la primera gala de nominación y a ver, esta fue la lista final de los nominados. En la tabla quedaron Jorge, Nicola, Poncho, Maricler y Sergio. Que bueno, Poncho ya estaba nominado porque en el primer día hicieron una votación y el público eligió que él tenía que ir nominado. Y bueno, esta gala para mí estuvo un poquito flojita, yo le hubiera metido más a Zoncito. Pero por ejemplo, lo que a mí me sorprendió es que Apio haya nominado a Nicola. Y otro dato importante es que hoy en la noche Apio va a poder salvar a uno de los nominados. Yo creería que va a salvar a Sergio Mayer, así que tenemos que estar atentos. Y el domingo es la gala de eliminación, así que yo quiero que ustedes vayan a comentar aquí abajito quién creen que se va a ir. Y por qué Wendy es su favorita de esta temporada, arre. Y pues bueno, vamos un poquito al mundo de la música. Gente, Kenny Aos nos sorprendió con otro lanzamiento musical. Y es que va a colaborar en la canción de un artista llamado Bossa, que según yo entiendo es de Panamá. Y van a sacar una canción llamada Ocean este próximo 15 de junio. Así lo anunciaron los artistas en sus redes sociales. Y me dio mucha risa porque Danny Ocean comentó en este posteo. Y Danny, si no saben, Danny Ocean es el que canta. Baby no me rehusa darte el último beso. Así que imaginen y que le hagan un remix a esta canción con Danny Ocean. ¿Será que es una pista? ¿Será que José González está leyendo el futuro? Yo creería que sí. Vamos a decretarlo como decrete ese viaje a Los Ángeles. Ay, no, no, qué emoción. Y obvio, yo no los podía dejar así. Este es un pequeñísimo adelanto de cómo suena Ocean, que se estrena este 15 de junio. Y bueno, gente, tema polémico. Richie O'Farrill desaparecido. Vean, yo ya les traigo toda la información porque todo pasó rapidísimo. Así que hasta ahorita me senté para contarles todo. Resulta ser que Richie O'Farrill es un comediante que ya les había hablado en mis videos anteriores. Estuvo envuelto en muchas polémicas que con varios comediantes salió, hizo live, se internó, se salió. Bueno, muchas cosas tristemente pues han estado afectándolo en su vida personal. Resulta ser que en horas de la mañana la Fiscalía de la Ciudad de México emitió un comunicado que estaba desaparecido y que lo estaban buscando porque la última vez que se le había visto fue en Tlalpan, en una zona acá de Ciudad de México. Pues imagínense la cantidad de comentarios en redes sociales que esto, que si no era que estaba aquí, que allá, que bueno. Su papá fue el primero en salir a dar un comunicado y aclaró lo siguiente. Queremos compartirles que nuestro Rich se encuentra en buenas manos y está recibiendo atención especializada acompañada de su familia. Queremos aclarar que toda la información que está saliendo a la luz en los medios es completamente falsa. Y es que bueno, había mucha confusión porque en las redes de Richie también se estaban publicando otras cosas, que ya tenemos una respuesta a eso. Porque por un lado, en sus redes decían que sí estaba desaparecido y sus familiares decían otra cosa. Entonces ahí había algo raro. De hecho, luego se empezó a filtrar un video donde se podía ver que estaba siendo detenido y la gente decía que eso fue lo que había sucedido, que esto, que lo otro. Había mucho rumor. Pues bueno, ya su hermana salió a aclarar toda esta situación y ella contó lo siguiente. Solo para aclarar que mi hermano Ricardo O'Farrill está bien, está en una clínica, lo están atendiendo adecuadamente. Así que no hagan caso de todo lo que están publicando desde sus redes. Una persona de su equipo que está publicando cosas falsas desde sus redes sociales. Así que por favor, no crean eso. Y justamente ya la Fiscalía lanzó un comunicado actualizado que, ojo, dice lo siguiente. Con relación a la ausencia de la persona referida a la Fiscalía, se informa que recibió documentación de parte de familiares y abogados, que solicita dar de baja su búsqueda y establece su ubicación en Hidalgo. Personal de la institución ya se está trasladando al lugar para poder confirmar que esto es cierto. Así que bueno, Richo O'Farrill aparentemente está en Hidalgo y está en una clínica internado, recibiendo la atención necesaria. Ojalá que pues esté muy bien, pero bueno, lo importante es que ya como que se esclarecieron un poco las cosas. ¿Ustedes qué opinan de esto? Mientras me voy a hablarles de la familia Juki Love, cuando Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, quienes ya se encuentran en Colombia. Y es que este fin de semana van a presentarse con su Bye Bye Tour. Y ya por medio de redes los chicos confirmaron que están más que listos en tierras colombianas. ¡Qué delicia! Me muero por ir a Colombia. Que ya están allá preparándose para el show. Ahí estuvieron subiendo fotografías, algunos stories. Fueron a un restaurante y la gente ahí de que les empezó a pedir fotos. Se ve que la están pasando muy bien, siempre acompañado también de sus hijos y eso está súper bonito. Y bueno, ahí estuvieron compartiéndonos los stories de que ya están ahí. Oigan, ay no se me antojo una bandeja paisa como no tienen idea. Aparte me estoy muriendo de hambre, así que qué rico, qué rico. Que ahí nos acaban las buenas noticias porque Kimberly Loaiza está celebrando disco de oro de su sencillo llamado Después de las 12 junto a Ovi. Esta canción que todos conocemos. Resulta ser que recibió una certificación de oro. Pero esto quiere decir que según entiendo, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos otorga este tipo de premio cuando un sencillo o un álbum tiene más de 500 mil ventas. Combinadas con streams y otros factores que ellos suman para determinar si es disco de oro o no. Pero bueno, Kimberly Loaiza recibió este certificado y obviamente aprovechó para compartirlo ahí por medio de sus redes sociales. Y ahora sí, amarrense sus cinturones que nos vamos directo y sin escala para la polémica. Dios mío, el tema de Odalis, de Soleón, de Yerimua está cada vez más candente y esta temporada se está viniendo con todo. Así que atención, que lo que les voy a contar está muy fuerte. Todo empieza y el contexto está en mis videos anteriores. Tienen que ir a verlos porque ahí les comento lo de la demanda que Odalis le va a hacer a Soleón. Pues resulta ser que en horas de la mañana Soleón amaneció sin su Instagram. La gente se dio cuenta que su cuenta había sido dada de baja y que no había explicación alguna de lo que estaba sucediendo. Pues bueno, resulta ser que Soleón hizo un en vivo en Facebook contando todo lo que estaba sucediendo. Aquí abro paréntesis porque yo tengo dos teorías de lo que pudo haber sucedido. Digamos que una de las cosas es que las fans de Odalis hayan ido a denunciar su cuenta o la misma Odalis con la denuncia que está emitiendo. Y pues haya llegado a Instagram y hayan decidido cerrarle la cuenta. O la otra teoría que es la que dice Soleón que es porque los lineamientos de Instagram están cambiando y que como ella estaba utilizando un lenguaje y diciendo cosas y que la polémica le dieron de baja su cuenta. Pero bueno, siento que es como una combinación de ambas también si nos ponemos a pensarlo de esa forma. Pero bueno, ¿cómo reaccionó Soleón a esto que le estaba sucediendo de despertar y literal ya no tener su cuenta de Instagram? Ayer no sé si se fijaron en mis historias de Instagram y en el live de la mañana les estaba diciendo que no me había conectado porque tenía junta con los ingenieros en sistemas y la gente que me lleva mis redes sociales y todo eso. Y ya desde el 2022 me venían diciendo que iban a hacer cambios en las políticas de Instagram y de todas las redes sociales. Y es que como pueden ver Soleón dice que las, digamos que las leyes de las redes sociales van a cambiar entonces que ya todos esos temas polémicos y así ya no se van a poder tocar más. El 2022 a mí se me avisó que las políticas de las redes sociales se van a poner más estrictos que nunca en la historia. Más estrictos que nunca. La generación de cristal realmente está muy fuerte. Y aquí mete directamente a Jerry Moa porque ella dice que este tipo de actualizaciones van a afectar a creadores como Jerry. Le va a pasar a Jerry, le va a pasar a todos los creadores de contenido, de hecho hay algunos creadores de contenido que se han retirado de redes sociales. Y algo que a ella le preocupa mucho es que dice que ya los live no se van a poder hacer como siempre, que de hecho ya es un contenido que ya no va a estar haciendo tan seguido. Porque ahora en los en vivos se va a tener que tener demasiado cuidado con el lenguaje, con lo que se dice y hasta con lo que se hace. Y además dice que la cuenta en teoría se la van a devolver en estos días. Ya no vamos a poder tener libre expresión como siempre se ha tenido, esto va en general. Mi cuenta de Instagram estará activa para mañana, más o menos para mañana. Pero ahorita recuperar una cuenta de Instagram o de TikTok o de lo que sea cuesta mucho, 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 mucho. Cuesta muchísimo. Así que bueno, Soleón le advierte a todas sus dolls, a todas sus seguidoras que todo su contenido va a cambiar y que ya la era del chismecito y todo esto ya no se va a poder dar de que esta se decía esto. Como lo que estaba pasando con Odalis, justamente yo siento que eso fue lo que detonó la última gota del vaso y que justamente por eso probablemente Instagram tomó esta decisión. Ella dice que ya su contenido va a cambiar por completo. La era del chismecito pues ya va a terminar, disfruten los últimos chismes que salieron. Ahora sí, aquí hay algo importante y por lo que yo les decía mi primer teoría de que puede ser que recibió muchas denuncias o que Instagram se dio cuenta. Porque ella dice que luego de que le bajaron su cuenta ya intentó abrirse varias nuevas como de respaldo con el nombre Soleón. Y que ya la inteligencia de las redes sociales detecta su nombre y ya está como baneada. Es decir, Soleón literalmente está baneada de las redes sociales. Yo ahorita quise crear una cuenta de Instagram que se llamara Soleón Respaldo o que se llamara Las León Respaldo, Las León Contenido, bla, bla, bla. Con ningún dato que tuviera que ver conmigo. Eso es lo más increíble. Lo único que tenía que ver conmigo era como el nombre. Y ya la inteligencia de las redes sociales está tan fuerte que ya no puedes. Si tienes un bloqueo como el que yo tengo actualmente ya no puedes volver a crear otra cuenta. Ya te detecta tu rostro. Y es que ahí donde ella dice despídanse de Jerry y todo esto. Despídanse de Jerry, despídanse de Las León, despídanse de cualquier creador de contenido. Así que bueno, como les estaba diciendo ella dice que ya el contenido de Las León va a ser todo pregrabado. Y que de hecho ya está como que contratando personas y editores acá en la oficina de Ciudad de México para que se encarguen de hacer todo este contenido. Ok, otros temas medio polemicosos que ella toca en este en vivo es que dice yo, Jerry, somos un personaje. Muchas personas en las redes sociales son personaje. Estas son las palabras exactas de Sol. La risa, el personaje se acabó. Jerry es un personaje. Se los garantizo, se los aseguro. Jerry apaga la cámara y es otra persona. Yo también, yo también apago la cámara y me convierto en otra persona. Ay gente, ¿qué opinan ustedes de todo esto? Que bueno, se empieza a encender los motores. Ponle un automático como María Becerra porque Odalis opinó de lo que estaba sucediendo. Y es que resulta ser que Odalis estaba haciendo sus en vivos. Y obviamente llegan las fans y le empiezan a preguntar ¿qué opina de lo que pasó con Sol León? A lo que ella dice que el karma existe. Miren, yo no voy a hablar de ese tema para nada. Ay, pero miren, a veces las personas piensan que el karma no existe. A veces las personas se dejan muy así, de que no hay nada. Todo cae por su propio peso. Todo, 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 todo. Y es que ella dice que claro que Sol León necesita de las redes sociales a pesar de que Sol diga que no vive de ellas. Pero pues dice que no vive de redes sociales. No sé para qué se preocupa, pues si no vive de redes sociales. Oh, bueno, sí, porque a través de sus redes le da exposición a su marca. Claro que necesita las redes sociales. Y por otro lado le tira un poco por la parte del personaje porque Odalis dice que ella nunca ha sido un personaje. Y que ella está tranquila con las actualizaciones de las redes sociales porque no tiene que cambiar absolutamente nada. Pero digo, yo no me preocupo de nada ya que siempre mi contenido ha sido muy sano. Y ¿saben algo? Yo nunca he sido un personaje. Nunca he sido un personaje. Y siempre me voy a mostrar tal cual soy. Y eso es lo padre. Lo padre que pues para mí no cambió nada porque voy a seguir siendo yo misma. Y eso me pone muy feliz. Y es que de hecho en varios de los en vivos que se han estado pues compartiendo de los fragmentos de Soleón. Mucha gente anda como comentando justicia para Odalis, que Odalis, que Odalis. Y es que justamente ya se ha empezado a hacer bastante viral este caso de la denuncia que salió a hacer Odalis en contra de Soleón. Pues bueno, a quien también le fueron directos y sin escala preguntarle que qué opinaba de lo que había dicho Soleón. De lo de los personajes en las redes sociales. Fue a Yerimoa quien ella estaba en un en vivo muy tranquila. Y responde que está de acuerdo con lo que dice Soleón. ¿Es cierto de Soleón que dice que eres un personaje? Pues técnicamente yo creo que sí. Todos tomamos un personaje en redes sociales. En eso pues sí. La verdad concuerdo con ella. Yo creo que todos tenemos un personaje en redes sociales. Son pocos los que son súper auténticos. Y pues bueno familia. Por un lado eso es lo que está sucediendo en la vida de las León. A ver si logra recuperar su cuenta. Ya dice que ya tiene todo un equipo de trabajo pues trabajando detrás de eso para poder recuperar su cuenta. Que tiene que invertir dinero y que no sé qué cuantas cosas. Es muy difícil porque yo ya he visto que a varios creadores pues los vetan literalmente de las redes sociales. Y pues ya no pueden volver. En su caso sucedió como con Joss. Acá en YouTube que ya no puede pues abrir sus canales. Ya no puede aparecer ella. Le sucedió a varios creadores también en Twitter. Que fueron bastante polémicos en su momento. Ya no pueden abrirse una cuenta con su nombre. Y de hecho dicen que ya está la inteligencia artificial. Detecta como que el rostro y todo eso. Entonces es un tema complicado. Vamos a ver qué sucede. A Sol si se le veía un poco como que pues probablemente asustada. Imagínense lo que es perder las redes sociales. Pero bueno cambiamos de tema. No dejamos a Yeri. Es que sigue el rumor del embarazo de Yeri Mua. Que si está embarazada. Que ha dicho algunas cosas. Que ha dado pistas. Que Naime en dónde está. Bueno ese es otro tema. Pero resulta ser que está tomando mucho peso en las redes. Y de hecho me encontré por ahí con un en vivo. Donde Yeri decía. Que ella ya iba a tener que tener más cuidado con el dinero. Que se venían gastos. Como que ella da a entender cosas. Porque sí. Porque pues se vienen otros gastos diferentes. Entonces también pues no me puedo pasar tanto de verdad. Este tengo que pues. Tengo que ir mentalizando mi dinero de otra manera. Como una mujer más madura y responsable. Y ahora sí. Una cuenta publicó un video que se está haciendo muy viral. Tiene ya más de 800 mil visualizaciones. Que dice. Yeri Mua confirma que está embarazada. Pero qué es lo que dice Yeri en ese video. Y por qué se está haciendo tan viral en las redes sociales. Yeri dice que lo que está sucediendo. Que lo que sea que sucede. Que la gente cree que es que está embarazada. Solo lo saben sus amigos. Y que solo lo sabe Alexia y alguien más. O sea Alexia es la única que sabe. Como que esto. ¿Saben? Alexia y Javi. ¿No? Aparte ya dice que le preguntó a sus amigos. Que si lo notaban. A lo que sus amigos confirmaron que sí. Y que eso a ella le preocupa. Y yo le pregunté. Y les pregunté. Oigan. ¿Cómo ven esto? O sea. Como que. Como que ustedes notan lo que yo noto. O me lo estoy imaginando. Y me dijeron que sí lo notan. Y yo así de. No mames. O sea. No me digas que notan lo que yo noto. Güey. O sea. Yo así de que. Entonces vean un poco la dinámica. Que está manejando Yeri Moa. Ella dice que pronto va a decirlo. Nos ha mantenido ahí. Como que a la expectativa. Obviamente. Como ella no aclara nada. Pues los chismes. Los rumores. Siguen creciendo. Y van tomando muchísima más fuerza. ¿Se imaginan ustedes? A Yeri Moa de mamá. ¿Qué creen que suceda? Esto está bastante fuerte. Porque pues obviamente. Todos queremos saber. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? Pues bueno familia. Esto es todo lo que está aconteciendo. En el mundo de las redes sociales. Espero que la estén pasando increíble. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden estar súper atentos. Y pues bueno. Nosotros nos vemos muy pronto. En un próximo videito.